Soy la que manda, soy la que sabe Anciena leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana Me conoces, ¿no? Me llevas en ti Vivo entre dos mundos cuando siembro, siembro profundo I pick up the bones, I pick up the bones Loba, I pick up the bones, I pick up the bones Loba, recojo los huesos, recojo los huesos Loba, recojo los huesos, recojo los huesos Loba, deja la maga ver, deja la magia hacer Despierta, despierta, libera tu rabia, recuerda la esencia, a ver Recuerda por qué, siglos, siglos, siglos Suena la voz del silencio, ya no más I pick up the bones, I pick up the bones Loba, I pick up the bones, I pick up the bones Loba, recojo los huesos, recojo los huesos Loba, recojo los huesos, recojo los huesos Puedo curar, curandera me dicen, recojo tus huesos Curandera me dicen, le cato a tu cuerpo, recojo tus huesos Le cato a tu cuerpo, recuperas piel Le cato a tu cuerpo Recuperas piel Vuelve el soplo, vuelve el soplo Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida Vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida I pick up the bones, I pick up the bones I pick up the bones, I pick up the bones Loba, recojo los huesos Loba 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 El despertar de las brujas es real No, no, no No, no, no